Un día cualquiera no sabes qué hora es Y acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles monjadas te han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Vuelta Chica de ayer a tu casa no podemos jugar La luz de la mañana Chica de ayer a tu casa no podemos jugar Chica de ayer a tu casa no podemos jugar